Hola, yo soy Zeta más conocido como Z y el día de hoy les enseñaré cómo pasar el capítulo 2 de Rainbow Friends que por fin ya salió, para aquellos que aún no saben hoy sabrán que tienen que hacer en las 4 noches por así decirlo pero como muchos ya saben todo esto y viene a ser la misma temática que el capítulo 1, que es recolectar objetos para lograr escapar y lo que me ha gustado de este capítulo son los nuevos enemigos como Sian y Yellow, aunque Yellow al aparecer parece color verde claro pero bueno empecemos. Comparte si te gusta Rainbow Friends y suscríbete si aún no estás suscrito. Malditas medidas de seguridad. ¿Qué? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Am, monstruos, ¿dices? Estoy seguro de que es sólo tu imaginación. Aquí, ¿por qué no me ayudan a encontrar la Luz S.O.S.? Todos los parques temáticos tienen una Luz S.O.S. 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 Esto va a ser divertido. Iré a buscar a los otros. Y bueno aquí empezamos la partida de la primera noche o mejor dicho la primera etapa, en este punto lo único que tenemos que hacer es buscar los bombillos para colocarlos en la máquina que está justo al inicio de todo, la verdad es muy fácil hacerlo pero cuidado. Esto no es como el primer capítulo ya que en esta ocasión nos persiguen desde que iniciamos tanto Blue como Green y no solo eso sino que también está Purple escondido pero en otra zona blanca y aparece cuando nosotros intentamos cruzar. La temática es la misma que el capítulo 1 ya que los objetos a recolectar estarán esparcidos en todo el mapa y si demoras mucho en encontrarlos el juego hace que puedas ver la ubicación de donde se encuentra tal cual fue en el capítulo 1 de Rainbow Friends. ¿Alguno de ustedes escuchó? Espera, ¿había realmente una luz S.O.S.? Quiero decir, wow, ustedes deben ser buenos para encontrar cosas. ¿Eso es, Blue? ¿O no? Venir aquí fue un error. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí rápido. Tal vez esto pueda ayudarnos a salir de aquí. Mira quién decidió aparecer. Me sorprende que haya superado su miedo escénico. Bueno en esta parte solo tenemos que encontrar los 15 galones de gasolina que están dispersos por todo el mapa, pero cuidado. En esta ocasión aparece Yellow o como vieron en la cinemática sus patas son de color verde claro pero en el juego es color amarillo. Un dato interesante de este personaje es que cuando te ve es muy rápido así que te recomiendo esconderte porque Yellow con el paso de tiempo va acelerando su velocidad y te puede atrapar por eso es recomendable esconderse o tratar de evadirlo ya si recoletar todos los balones de gas para pasar a la siguiente fase. Esperemos que esto funcione. ¿Qué? Guau, ¿cómo he llegado hasta aquí? Muy bien todo el mundo, vamos a intentarlo de nuevo. Reúne todas esas cabezas que acaban de aparecer y dejaré vivir al viejo. Oh, y esta vez hay un temporizador. Ahora solo tenemos que buscar por todo el mapa estas cabezas de colores pero aunque Red diga que hay un temporizador la verdad creo que no funciona porque yo me demore en encontrarla si no paso nada, así que no se preocupen por eso. Has hecho un buen trabajo. No te preocupes, estoy bien. No hay tiempo que perder. Mi primer plan de escape fracasó, pero en realidad hay una forma más de salir de aquí. Hay una salida a través de la montaña rusa Orange. Solo tenemos que encontrar una manera de hacer que esta cabeza se mueva. Si tan solo pudiéramos encontrar un poco de pastel por aquí, haría cualquier cosa por un trozo de tarta. ¿Sian? Me pregunto por qué está tan interesada en ese insecto. Y por fin llegamos a la última noche en el cual de la misma manera que Orange tenemos que buscar comida pero en esta ocasión para poder darle de comer a la cabeza que está custodiando la entrada a los juegos de Orange ya si nos dejara pasar y lograremos escapar. Pero cuidado que ahora nos enfrentaremos a cinco Rainbow Friends porque apareció Sian que es un personaje muy hermoso pero al vez muy agresivo. Pero no se preocupen porque Sian tiene la misma temática de movimiento que Blue así que cuando los detecte demorar un poco en Movese y no es tan rápido como Yellow. Sonido. Funcionó. Vamos. Ahora tenemos que entrar a los juegos de Orange que es una mina la cual al ingresar tenemos que esperar que el viejo nos hable para luego subir al carrito y esperar que termine lo segundo para que empiece a moverse. Muy bien, todo el mundo. Escojan un carro y suban. Programé un carro adelante que te llevará a la salida. Asegúrate de inclinar tu cuerpo para seguir ese carro. Ahora llegó el momento de escapar y básicamente lo que nos dijo el viejo fue que más adelante aparecerá otro carro como el que estamos utilizando y ese carro llevara encima muchas cabezas pero en el transcurso del viaje nos atacaran y lo único que tenemos que hacer para poder sobrevivir es imitar al carro que estará delante de nosotros. O sea si que carro se inclina, nosotros también tenemos que inclinarnos y de esta manera podremos evitar los obstáculos y recuerda mantenerte inclinado solo en esa parte porque si deja de inclinarte justo cuando pasas los enemigos vas a morir. Así que suerte a todos. Gracias. Gracias. Logramos escapar. A no aún no porque Sian nos perseguirá y al igual que el capítulo 1 tenemos que evadir los obstáculos para poder escapar pero en esta ocasión Sian nos perseguirá. Y listo, logramos escapar del capítulo 2 y dime tú ya lo conseguiste? ¿Qué tan difícil fue y es para ti este capítulo? ¿Cuál es tu Rainbow Friends favorito? Si te ha gustado no olvides dejar tu hermoso like y compartir con tus amigos que eso me ayudaría mucho, dicho esto me despido. Yo soy Zeta más conocido como Z y nos veremos en un próximo vídeo. Los quiero mucho. ¿Dónde está Blue? Vamos a llegar tarde.